Era mi palpitar, la luz que guíe mi caminar, en una entrega total. No quiero vivir en falsedad, nunca más negarme a tu edad, rindo a ti mi voluntad. Para que reines tú en mí, y vivir, esperando en ti, Señor, aunque el mundo tiemble alrededor, es Jesús mi salvación, a quien he brindado todo, en una entrega total. Quiero una entrega total, quiero una entrega total, toda mi vida quiero dar. Tu corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar, en una entrega total. Toda mi vida quiero dar, tu corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar, en una entrega total. Con mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Mi vida quiero ser, mi vida quiero dar, tu corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar, en una entrega total. Mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Como tú quiero ser, quiero más de ti, Señor, mi voluntad te doy, todo me rindo hoy. Quiero una entrega total, toda mi vida quiero dar, tu corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar. En una entrega total, en una entrega total. Gloria a Jesús, ese aplauso fuerte para el Señor, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno de recibir en esta parte toda la gloria, todo el honor. Señor, a eso hemos venido, a este lugar, a entregarnos completamente al Señor. Oh, bendito sea su nombre, hermano, alábelo ahí donde Él es, donde usted está. La Biblia dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Y aquí está el pueblo del Señor, ese pueblo redimido, ese pueblo agradecido, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, oh, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria en esta tarde. A Él sea todo el honor, todo agradecimiento, hermano. Yo quiero animarlo a que usted esté conectado a la presencia de Jesús, a que usted esté dispuesto, porque Dios tiene para usted cosas grandes, Él tiene para usted de su Espíritu Santo, de su poder, aleluya. La gloria de Dios está en medio de nosotros. Oh, qué bueno es sentir la presencia de Dios en esta tarde. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Creemos que aquí el Señor sigue enviando bendición y sigue proveyendo vida eterna. Gloria al Señor. Un saludo cordial, especial para todos en esta tarde. Sean bienvenidos a este lugar en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición poder estar aquí celebrando esta convención nacional juvenil con el lema More like Jesus. Diga conmigo, I want to be more like Jesus. Aleluya, queremos ser más como Jesús. Amor, disciplina y servicio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bueno, un saludo especial para todos los pastores. Un saludo especial también para el hermano Jael Asprilla, pastor que viene de Colombia. Un saludo muy especial y una bienvenida a este lugar. A todos los hermanos que nos visitan de otros lugares, de otros distritos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y a los amigos que están aquí por primera vez, también les damos una bienvenida especial a este servicio. Gloria al Señor. También sabemos que por la internet nos están viendo y a todos los que nos están viendo por la internet Les damos un saludo especial en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 7. Vamos a leer hasta el verso 14. Y lo vamos a leer en ese precioso nombre. ¿Puede usted gritar ese nombre en esta tarde? Nombre sin igual. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo. En el cual hay salvación. Y ese nombre precioso es el nombre de Jesús. Aleluya. Somos la iglesia del nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 7 hasta el verso 14. Lo vamos a leer de una manera alternada. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Aleluya. Seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Seguimos atendiendo a ese llamamiento santo. Que nos ha hecho nuestro Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Su palabra dice a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Poder que está aquí en este lugar. Gloria al Señor. Quiero invitarle para que usted siga alabando al Señor. Para que usted siga adorando a Dios con todo su corazón. Habrá alguien que pueda darle una alabanza fuerte al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Unas palabras de gratitud y de alabanza a ese Dios maravilloso. Gloria a Dios. Digamos gloria a Jesús. En el mundo la gente quiere ser como los actores, las actrices, la gente del mundo. Queremos ser más como Jesús. Amén. Queremos ser más como Él. Es el mejor ejemplo que tenemos. Yo creo que en este momento hermano si alguien tiene en su corazón adorar. No hay nada que se lo pueda impedir. No sé si se siente confortable en su santo. Solo déjame decirte esto en este momento. Alguien me dijo pastor y por qué queremos ser más como Jesús. Y le dije ¿Has visto a alguien más increíble que el Dios que tenemos? Alguien más asombroso, más extraordinario, más lleno de gracia que el Dios que tú y yo tenemos. No existe. Él es el único. Y por eso le alabamos. Ven y me invito a ti. Para adorar a Jesús. Adoremos a Dios. Al Dios increíble. Aleluya. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte. Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas que...